Tendremos que andar preparando tantas mascarillas. Solo lo tendremos que usar cada vez que no lavemos el cabello. Necesitaremos un recipiente vacío, en este poner su champú favorito hasta la mitad. Después vamos a poner cafeína, ya que esto estimula el crecimiento del cabello. En la mayoría de productos de farmacia muy costosos, que evitan la caída del cabello, le aplican cafeína. Y que mejor cafeína que la del café. Así que agregaremos una cucharada. Y después añadiremos una cucharada de canela. La canela hace circular la sangre en el cuero cabelludo. Por lo que si su cabello está estancado dejará de estarlo, ya que despierta los folículos pilosos. A mi me gusta agregar un poco de agua, ya que así evitamos posible resecamiento del cabello y la mezcla se hace más suave. Usen este champú en lugar del que usan habitualmente. Y van a notar grandes cambios. Hoy mando saluditos a María Pacheco, Linda Pinto, Monserrat González Méndez, Isabel Efraín y Jaqueline Murillo seguidores del canal. Les espero en un próximo video, compartan con sus amigos, y no olviden suscribirse a mis dos canales comunidad del cabello largo y belleza al natural con Luli. Magia de hadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!